Si bien es cierto, Paramadvaiti es considerado por sus seguidores como un devoto puro y gran maestro espiritual, Paramadvaiti tiene una cara que contradice lo que enseña y hasta destruye completamente su imagen de maestro, dejándolo como un caído fraude espiritual. Quienes conocieron a Paramadvaiti en su etapa de aprendiz, lo describen como alguien muy orgulloso, lleno de ansias de protagonismo y adoración, que ya deseaba el puesto de líder. Y su deseo se cumplió, Paramadvaiti creó su organización donde ocupa el puesto de gurú y máximo líder. Su organización no solo lo sostiene económicamente, pues también lo utiliza para satisfacer sus ansias de fama, de adoración, de riqueza y hasta de satisfacción sexual. Ahora veremos si Paramadvaiti contradice su religión. Escuchemos a Paramadvaiti. Pero más allá, por encima de esto, está el compromiso que tenemos con la verdad suprema. Y el brahmana por esto, puede ser un médico, puede ser un astrólogo, puede ser muchas cosas, pero en última instancia el brahmana es el que responde por su maestro y por Dios. Y si el maestro de él no cumple con su función de representar a Dios, entonces ni siquiera el maestro debe ser aceptado, debe ser rechazado, porque Dios es el único que es aquí por el cual estamos en este camino. Entonces es muy importante, el Bhagavad Gita trata de este tema. Los Ashtra Gurus de las Pandavas, Tronacharya, Kripacharya, ellos habían enseñado cosas ciertas para los Pandavas, pero en el momento cuando se aliaron con Duryodhana y no defendían la verdad, se pusieron en contra del Dharma, el mismo Señor Supremo Sri Krishna dijo a Juna, hay de eliminarlo. Como escuchamos, Paramadvaiti habla del compromiso con la verdad suprema que tienen, diciendo que hasta los aprendices responden por su maestro, pero solo basta ver cómo mienten para proteger a Paramadvaiti de las acusaciones de abuso sexual para darse cuenta que no tienen ningún compromiso con la verdad. El mismo Paramadvaiti, que abusó sexualmente de algunas de sus discípulas por años, mostró que no respeta ni a la verdad suprema, ni a Krishna, ni a sus votos de sannyas, y que, en su organización, Él hace lo que quiere. Paramadvaiti, que criticó firmemente la decadencia de otros, demostró que disfruta de las mismas bajezas. Paramadvaiti también dijo que si un maestro no representa a Dios, debía ser rechazado, pero Él, con sus abusos, claramente no representa a Dios. Paramadvaiti mencionó al Bhagavad Gita, indicando que los gurús de los Pandavas, cuando no defendieron la verdad, se pusieron en contra del Dharma y Krishna mandó que fueran muertos. Pero Paramadvaiti, con sus abusos, está en contra del Dharma y de lo que enseña su propia religión, pues el Bhagavad Gita enseña que la lujuria conduce al infierno. En el vaiznabismo verdadero, un suami no puede abusar de discípulas por años y pretender ser un gurú fidedigno o un devoto puro. Como Atulananda sabía de los abusos y los ocultó, demostró ser un cómplice y que no está comprometido con la verdad, Atulananda sabe que si se aplican las normas vaiznabas a Paramadvaiti, su organización se podría perjudicar económicamente. Y eso no le conviene, pues Atulananda se sustenta en el dinero que recibe. Por eso Atulananda y la secta protegen y ocultan los abusos de Paramadvaiti por miedo a perder dinero. Eso demuestra que el verdadero sustentador de Paramadvaiti y su secta es la maquinaria de hacer dinero y no la devoción por Krishna. Atulananda y Paramadvaiti, este par de pillos y farsantes espirituales contradicen a la verdad, al vaiznabismo y hasta al propio señor Krishna. En la descripción de este video hay información adicional que puede interesarle. Le agradezco mucho que haya visto este video y si le gustó, por favor, dele un pulgar arriba y suscríbase a este canal. Gracias. 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 Gracias.